Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Nubia Red Magic 5S. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la última pestaña información del teléfono y aquí buscamos número de compilación, el número está aquí, entonces lo pulsamos varias veces así y como ves las opciones ya están activadas. Vamos a ver cómo abrirlas. Entramos, bueno estamos en ajustes y abrimos la pestaña otros ajustes del sistema y opciones para desarrolladores ahora se encuentran aquí, es la última opción y aquí puedes verlas todas son muchas y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.